el que gana en el que gane de ustedes no y ahora estamos 6 y media no, sino más parte de todo la verdad que con todo esto se lo contiene esto, si terminamos mucho en una exit inmedia si no se que se le botó bien 10 a partir de ahora por favor que quedan en el frango voy a usar, están muy buenos, están muy parejos no están muy parejos no están muy parejos hay más de las toques encima uy, claro, están muy salsón vean los chingues, los boludos de marzo pero si marzo, un polegno un poquien si quedan así no, es cuatro ¿Puedo cambiar el color de cara con los sustos? no, es cuatro me siento tremendo igual la de cara que me gusta es la de te doy disculpa yo lo vi lo pensé me fue y me... no me lo he pensado porque no me ha quedado uuuh este es más parecido a WELLSOLTRIKE si si y Estuvo el más en el último stag, el último ahí que está atraso. No fue tipo... Ricardo y el segundo. Ricardo y el segundo. Yo ni más, yo ni un cagado y me di cuenta. ¿Qué se me da? No, 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 no. No, 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 no. Acá me di cuenta, estaba re cagado entre todos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. varias veces como por buscar tipo alciarte no 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 se pegó las bien y y y y y no estoy seguro que pero esto todo estático en el ranking general y 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